¿Han pasado miedo ustedes alguna vez? Estoy seguro que todos, todos han pasado miedo. Yo mismo, todos los que estamos aquí en el estudio y todos los que están ahí detrás de las cámaras. Todos pasamos miedo. ¿Ustedes recuerdan el día que llegaron a la vida del vientre de su madre? Pues efectivamente pasaron muchísimo miedo, muchísimo miedo, pero no se acuerdan de nada de ello. Exactamente, exactamente del mismo miedo que vamos a pasar cuando pasemos de la vida a la muerte o al otro estado, que tampoco me lo van a poder y no nos lo van a poder contar porque no existe ni servicio postal ni ningún tipo de medio telemático que nos pueda contar lo que hay allá y lo que hay aquí. Es difícil comprender, por supuesto, pero para eso estamos aquí, para eso seguimos aquí, vamos a estar aquí acompañándoles la tarde de los domingos de 8 a 9 en el Quitamiedros, en Distrito Televisión. Pues efectivamente aquí estamos la tarde de los domingos para tratar de llevarles a sus hogares y a donde estén esa cosa que nos acompaña desde que nacemos, como he dicho antes, hasta que nos morimos. Otra cosa sí, pero el miedo, desde luego, va a estar siempre, siempre unidos a nuestras vidas. Y, por supuesto, buenas tardes, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo Fer, ¿qué tal todo? Fenomenal. No, bueno, ahora mismo estrenando un programa que tenemos la suerte de poder llegar a mucha gente y sobre todo de poder informar sobre algo que nos acompaña, yo creo que durante todo, toda la vida, desde que nacemos. Pues sí, efectivamente, es así. Creo que el programa tiene una temática muy especial, conoce unos invitados que son nivel 1, son invitados que son vitamina y nos van a poder aportar muchísimas noticias muy interesantes, sobre todo sus experiencias. Y lo mejor de todo es porque le vamos a presentar un cubo dando vueltas, donde ellos mismos se van a tener que enfrentar a un grandísimo desafío, no se lo pueden perder, que son las seis preguntas del cubo. Seis preguntas que no son de respuesta directa. Seis preguntas que son reflexivas. Seis preguntas que no son nada comprometidas. Por lo tanto, arrancamos con el quitamidos, amigo Fer. Vamos allá. Perfecto. Vamos a presentar a nuestros invitados de honor. Señor, ¿cómo no? Tenemos una persona que la conocí hace unos meses que es maravillosa, una persona hiperespecial, una persona a la cual tiene unos valores brutales, indefinibles, y que es la doctora Adriana García Chávez. Es una persona que es médico de familia, pediatra y socio cooperante de la ONG Ser Madre, Ser Mujer. Muy buenas tardes, querida Adriana. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Y nosotros estar contigo. Por supuesto que nos puedas contar todas estas experiencias maravillosas y además has estado hace poquito en África. Así es. Entonces queremos que nos cuentes, en primer lugar, relacionada con nuestra temática de miedo a morir, cómo te llegas a acostumbrar y a estar en contacto, tú como doctora, con la muerte. Y que nos cuentes qué has hecho, cuál ha sido tu principal labor allí en África. Pues mira, Carlos, el miedo a la muerte lo tienen muchas personas y otras no tanto. Te acostumbras tú como médico, que soy yo, a la muerte, pues es un no rotundo. Lo que pasa es que los médicos aparentamos muy bien. Lo que hacemos es mantener una frialdad frente al paciente porque el paciente te necesita así, sin sentimientos. Cuando tú tratas a un paciente y pones sentimientos ahí, el subconsciente te boicotea y tú no puedes tratar a ese paciente con todas las herramientas que tienes a tu alcance. Yo, por ejemplo, a mis hijos jamás los he tratado por eso, porque tengo sentimientos hacia ellos. Sin embargo, con alguien que es tu paciente, donde tú no pones sentimientos, sino solo frialdad, ahí está la medicina pura. Entonces, ¿te acostumbras a la muerte? No, aparentas, has oído decir mil veces qué fríos son los médicos, pero no es verdad. Cuando nosotros nos quedamos solos, nos derrumbamos, lloramos, pero luego te limpias las lágrimas y vuelves a ser médico otra vez. Pero no, a la muerte no te acostumbras. Yo creo que una de las cosas que hay, sobre todo porque a nuestros televidentes seguro que les va a interesar, es sobre todo la experiencia, las experiencias que haya podido tener cualquier facultativo, a cualquier personal sanitario que haya estado cercana a esa muerte. A todos nos ha preocupado en algún momento, en el momento de decir, bueno, ¿cuáles serán esos instantes finales que nos separan de la vida a la muerte? Y sobre todo, la sensación que puede tener una persona que haya podido transitar durante ese espacio de tiempo. ¿Qué experiencias has tenido más cercanas? Tú me hablas de las experiencias cercanas a la muerte. Sí, correcto. Vale. Todos los sanitarios podemos hablar muchísimo sobre ese tema. Lo que pasa es que es un tema un poco tabú que no se suele tratar. ¿Vale? Yo tengo muchos pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte y me han contado esa experiencia. Y como yo, muchísimos sanitarios. ¿Qué te cuentan? Pues todos te cuentan lo mismo. Ellos se ven salir de su cuerpo, ascender, ven como el equipo de sanitarios que los está atendiendo intentan hacerle la RCP. Luego tienen sensación de ascender hacia el cielo, dicen ellos, llegan a un túnel de luz donde se encuentran con familiares suyos difuntos. Allí también encuentran un ser de luz que les habla, no con palabras como te hablo yo, sino es más un tema mental. Y les dice siempre que tienen que volver. Y entonces, cuando ellos vuelven, curiosamente, se vuelven personas diferentes. Pierden todo apego a lo material. Se vuelven muy espirituales. El eje de sus vidas es el amor y son mejores personas. ¿Aportan mejores valores a la vida? Sí, mejores valores a la vida. Sí, muchos traen misión, que te dicen. Han vuelto porque tienen una misión en la vida, pero no les pasa a todos. Pero lo curioso es que todos te cuentan la misma historia. Todos. O sea, todos los casos que tenemos, o todos los casos que se te han dado a ti, todos los testimonios son todos exactamente iguales. Exactamente iguales. Todos te cuentan lo mismo. Todos. Incluso te dicen que cuando ellos ascienden, se ven ascender, salir de su cuerpo y ascender. Escuchan conversaciones que después constatan como ciertas con el equipo que los está atendiendo. Si estás en muerte clínica porque te están haciendo una RCP, ¿cómo te estás enterando tú de lo que están hablando? Y lo cuentan. Atraviesan paredes, se van a otros sitios, escuchan conversaciones que luego siguen constatando como ciertas. ¿Y eso cómo se explica? O sea, es decir, estamos hablando como si fueran personas extrahumanas. Es decir, atraviesan las paredes... Sí, sí, sí. Pero ellos escuchan conversaciones que son físicas o es intuición entre el ser de luz y entre la persona. No, 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 no. Escuchan conversaciones físicas. Una conversación que se está produciendo en la sala de al lado, que a lo mejor están haciendo una cirugía de traumatología o son sus parientes que están ahí esperando a que les digan cómo está el paciente que está ahí enfermo. Hay una cosa, ¿verdad? Y yo no sé si vosotros comprendéis conmigo, pero que siempre se nos ha planteado, ¿no? En un mundo en el que puede ser muchas veces frívolo a la hora de poder pensar o creer en este tipo de situaciones, sobre todo cuando raya un poco la realidad de la vida y la experiencia de cada uno, ¿no? Es decir, todos tenemos ese miedo, todos tenemos la fobia a morir en dejar este momento. Parece como que venimos plantados para estar y perpetuarnos en la vida. En este caso, concretamente, doctora, yo creo que hay algo de fe. Digo, más que nada, digo, me refiero porque hay unas cosas que nos acompañan, igual que el miedo, desde que nacemos nos ha acompañado a todos o a gran parte de nosotros, nos acompaña algo que es la fe. La fe, en este caso, hablamos de la cristiana, ¿no? Todos hemos sabido sobre el tema de, bueno, pues de la posibilidad de poder volver otra vez a la vida después de la muerte, ¿no? Que cuesta muchas veces para las personas que no estamos, duchas, ni estamos, tenemos la facilidad de poder comprender todos los términos médicos, de poder otra vez revivir, como se diría coloquialmente, ¿no? En este caso, usted como doctora y como profesional, ¿usted cree que es importante la fe en esto? No. Aquí no estamos hablando de fe ni de creer en un tipo. No, sí, hay gente que tiene fe, ¿vale? Pero todos los que sufren o viven una experiencia cercana a la muerte no tienen por qué ser religiosos. Yo tengo pacientes que lo han vivido y no son nada religiosos. No. Todos te cuentan lo mismo, pero no te hablan de Dios, por ejemplo. Se cuentan seres de luz. Si no me confundo, nos refería la doctora a que había un ser de luz o había un ser de luz. Seres luminosos, pero no se dicen que sean Dios. No refieren la palabra. No. Es que es un concepto que habría que, lógicamente, para tratar de... Al final es un común denominador, es un ser de luz que efectivamente para aquella persona que sea cristiana, no doctora, pues pensará que puede ser Dios o Jesucristo. Pero a lo mejor el que es budista, pues a lo mejor piensa que ese ser de luz a lo mejor es Buda. Cualquier, al final, es lo que dices tú, la fe no se representa solamente lo que es el ser divino que es Dios. La fe, lo que dicen que la fe mueve montañas es la creencia que tenga cada persona en su ser maravilloso. Sí, lo curioso de este asunto es que las experiencias cercanas a la muerte la tienen cualquiera, independientemente de la cultura, de la religión, y todos te cuentan lo mismo. O sea, da lo mismo que lo que tú dices, que sea budista, que sea hindú o que sea cristiano. Todos te cuentan lo mismo. No te hablan de Dios, te hablan de un ser de luz. Y no os habéis preguntado nunca, o no nos han preguntado ustedes nunca, el alma, hablamos del alma, ¿no? De anima, es decir, el alma, Carlos, querido Charlie, tendrá un valor energético, un valor químico de alguna forma comprobable, medible. Es decir, el alma pesa, el alma existe. Es decir, para usted, digo, como doctora y como profesional, lógicamente en el... Sí, claro. Realmente cuando ellos te dicen que salen de su cuerpo, se ven y demás, da la sensación de que estamos hablando del alma. Entonces, se hizo un experimento en 1907, lo hizo un médico, Duncan McClough, que lo que hizo fue precisamente lo que tú dices. Él tenía la creencia de que el alma pesaba. ¿Y qué hizo? Cogió seis pacientes que estaban terminales, les puso debajo del cuerpo una báscula de precisión y los pesó antes y después de la muerte. Todos los seis perdieron alrededor de 21 gramos. Y por eso se ha dado en decir que el peso del alma realmente es 21 grados. Bueno, es que de hecho, de hecho, lo de 21 gramos... 21 gramos también es el título de una película, que pesa el alma 21 gramos. Es curioso, pero porque se han hecho estudios, se han hecho estudios, como dice la doctora... Se ha hecho solo ese. Bueno, vamos, por lo menos lo que nosotros, lógicamente, como personas neofitas que somos, igual que los que nos están viendo en sus casas, pues claro, pensarán, decir, bueno, claro, es que ese... Como que yo me veo, o sea, que uno mismo se ve salir de su cuerpo, como de resurgir de lo que es la parte carnal, ¿no? Y verse, es decir, entra dentro de otra esfera que nosotros no somos capaces, o por lo menos la medicina y la tecnología no han sido capaces de poder... Por eso, muchas veces, la pregunta que le formulaba la doctora era el tema de la fe, que muchas veces la gente quiere creer, sobre todo por el miedo, y aquí estamos hablando de eso precisamente, de la fobia, decir que uno de los miedos mayores que hay en la tierra, en el mundo y para todos, es el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer de esto que nosotros concebimos como vida. Pero, claro, para una persona que ha estado cerca de personas que han fallecido y han, es decir, ¿cree usted que existe, hay algo que después que efectivamente pernocta, continúa? Que trasciende. Que trasciende. Bueno, yo no lo sé exactamente, solamente me baso en los testimonios de mis pacientes, ¿vale? Yo no le tengo miedo a la muerte porque realmente me han contado tantos lo mismo durante tanto tiempo que creo que me lo he creído. Que puede ser que la muerte sea el final, que ahí se acabe todo, pero no sé por qué tengo yo la sensación de que sí, de que trasciende, que hay una sopraconciencia, que es lo que llamamos el alma, que trasciende y que no sabemos lo que hay ahí detrás, pero por lo que te cuentan ellos y todos cuentan lo mismo. Pero realmente, es decir, si el testimonio es común para todos ellos, independiente de las culturas y las creencias, al final la vida terrenal es un paso para la vida celestial. Estamos aquí de paso, realmente si tu creencia es que cuando nosotros fallecemos es el paso a la felicidad, porque los testimonios, todos los testimonios que son coincidentes dicen que quiero volver, que no me quiero ir, cuando se encuentran con ese ser celestial o ese ser lleno de luz, al final realmente si ese testimonio fuera real al 100%, que no lo sabemos, igual que tampoco sabemos lo que habrá más allá, ya depende de tu cultura, tu educación y de tu religión, estamos aquí de paso. Nadie debería tener miedo a la muerte, cuando es todo lo contrario. A mí me sorprende a las personas, como la doctora, que digan, yo no tengo miedo a morir. Realmente, no sé si a lo mejor es por formación profesional que lo habrá visto y que forma parte de ello, porque realmente ella forma parte, la muerte forma parte de su trabajo, es el mayor ingrediente y tiene que combatir y tiene que luchar bajo una formación, una educación y al final hacerte de acero con todos sus conocimientos y con todas las herramientas que tiene para poder combatir y luchar contra la muerte. Claro, pero por eso es tan importante lo que le estamos preguntando a la doctora García, por precisamente tratar de hacer la exégesis de lo mayor exhaustivamente posible que podamos, y sobre todo para todos los televidentes, el poder decir en qué momento una persona se encuentra muerta. Es decir, bien es verdad que técnicamente existen métodos para saber exactamente cuándo una persona fallece, una parada cardiorrespiratoria, es decir, distinto a la muerte cerebral, pero si habrá un momento en el que definitivamente la persona ha fallecido. Desde ahí se desconecta absolutamente con todo lo terrenal, no existiría, digo, habría la posibilidad de poder en algún momento contactar con eso, de alguna forma técnica, para poder contactar con una persona que realmente si existe realmente esa fase a esa zona o a ese terreno, a esa fase celestial, de la que hablábamos, que lo que han convenido todos los pacientes suyos, de poder llegar o de poder contactar con lo que llamamos Ouija o de alguna forma intentar contactar con los muertos. ¿Pero ya muertos? Claro. Pues supongo yo que habrá alguna forma la Ouija esta, ¿no? Yo no tengo ni idea. Yo creo que ella también forma parte, yo creo que eso ya es otra temática, ya algo mucho más compleja. No, pero digo, de alguna forma, si habrá posibilidad de poder contactar, querido Charlie, poder contactar con realmente las personas que ya se hayan quedado... Espiritualmente. Espiritualmente, que hayan quedado ya ahí, en esa fase, en esa zona. Hay gente que dice verlos, yo no tengo ni idea. Medios, hablas de medios. Sí, sí, claro, bueno, es decir, el contacto, lógicamente, dicen del más allá, pero bueno, el más allá es el más acá, o sea, no existe más allá que el que tenemos directamente, es decir, que muchas veces no somos conscientes, pero lo vivimos a diario, ¿no? Y las cosas mueren, nacen, reproducen, crecen y mueren. En el caso de la medicina, yo creo que los avances en este sentido son, desde luego, bastante importantes, ¿no? A la hora de poder, sobre todo a la hora de pasar de ese momento, Charlie, al otro, lo más placentero posible, ¿no? Sí, claro. La medicina está ahí para ayudar a trascender, por supuesto, al paciente. Pero esa es otra historia, creo yo. Eso se suele hacer más con pacientes terminales, pacientes que tú ya estás esperando que van a morir. Lo que yo te cuento son otros pacientes que tienen, a lo mejor, un accidente, una parada cardiorrespiratoria en medio de una cirugía, son pacientes que no se espera que mueran. Entonces, son pacientes que tú devuelves a la vida, que realmente le haces una reanimación cardiopulmonar, consigues remontarlo y son los que tienen esas experiencias que estamos comentando y te las cuentan. Bueno, los otros, pues, si mueren, mueren. Dicen, nadie ha vuelto de allí para contártelo, ¿no? Bueno, quizás estos que se han muerto, muerte clínica que hemos conseguido remontarlo, sí que han estado allí y han vuelto para contarlos, pero es un tema bastante tabú del que no se suele hablar, porque de todos los pacientes que yo tengo que me han contado esas experiencias, son muy poquitos los que hablan abiertamente del tema. Y, por supuesto, muchos se lo tienen incluso oculto a sus familiares. ¿Por qué? Pues porque hablar de estas cosas parece que es de un poco de locos, ¿no? Te dicen, estás un poco... O de alguna forma relacionada con el suicidio, ¿no? Sí. Es decir, la capacidad que tiene una persona de poder acabar con su vida, ¿no? De una forma, bueno, pues, autómata, ¿no? Sí. Doctora, ¿qué mensaje transmitirías a la audiencia sobre la muerte? Bueno, la muerte forma parte de la vida, eso está claro. Nacemos, vivimos el tiempo que nos toque vivir y morimos. Es una secuencia imparable, es imposible no morirse. Entonces, igual que aceptamos que se nace, se vive, hay que aceptar morir. ¿Se puede tener miedo a la muerte? Sí, se puede tener miedo a la muerte, pero realmente, cuando una persona muere solamente pueden pasar dos cosas. Que la muerte sea el final, y si es el final, ¿qué más da? No te vas a enterar de nada, no hay sufrimiento, no hay nada más. Y si realmente, después de la muerte, hay vida, como dijo Raymond Moody, que fue el primero que empezó a hablar de esto en su libro que publicó en 1975, él recogió las experiencias, era psiquiatra, y recogió las experiencias de 150 personas que habían tenido este tipo de experiencias. Entonces, si realmente hay vida después de la vida, todos te cuentan tantas maravillas de lo que pasa allí, que yo, por lo menos, no le tengo ningún miedo a morir. Le tengo más miedo a vivir. Y sobre todo porque, nos decía micrófono cerrado la doctora, y se lo transmito ahora mismo a ustedes, porque nos lo he dicho antes entre bambalinas, que no solo es ella la que ha comprobado este tipo de situaciones con pacientes, es decir, que en realidad esta experiencia que ella ha vivido ha sido también compartida por otros profesionales que están dedicados a la vida sanitaria. Por supuesto, sí, los sanitarios todos. Comentábamos del doctor, este recién jubilado catalán. Manuel Sánchez Garra, sí. Manuel Sánchez Garra, que le mandamos un saludo desde aquí, si nos está viendo seguro que sí, porque le va a interesar este programa, como a mucha gente, ¿no? Pero sí que él se ha preocupado desde que se ha jubilado a hablar sobre esto, y es la pregunta que yo le iba a formular, querido Charlie, a la doctora, ¿no? Es decir, que la tenemos aquí, tenemos la posibilidad de poderle exprimir, o al limón, es decir, ¿por qué no se habla tanto de esto? Es decir, ¿por qué hay tanto miedo o ha habido entre los facultativos este tipo de, entre comillas, pereza, pereza divulgativa a la hora de hablar de realmente esa fase que todos vamos a pasar o experimentar en algún momento? Sí, porque es un tema bastante controvertido. Entonces, un médico que tiene un prestigio profesional, social, que hable de estas cosas parece como que le resta, precisamente este médico que me comentas, el doctor Sansegarra, tuvo su primera noticia acerca de la experiencia cercana a la muerte cuando estaba en activo. Sin embargo, se dedicó a investigar el tema y no habló abiertamente de él hasta que se jubiló. ¿Por qué? Pues porque era un cirujano prestigioso y era un prestigioso profesor de universidad. Y hablar de estos temas, aquí lo estamos tratando hoy como algo muy normal, pero en la vida real no es así. Tú eres paciente, has pasado por esa experiencia, se lo cuentas a un amigo y piensa, estás loco, ¿no? Te dice, estás loco. Entonces, son temas que se abordan en las consultas. Los sanitarios podemos hablar todos de ese tema, todos tenemos alguna experiencia. Se habla en consulta y te lo piden. Esto se queda en consulta, tú tienes tu secreto profesional y lo dejas en consulta. Yo puedo hablar aquí de que tengo un montón de pacientes que lo han tenido, pero no te puedo decir ni nombres ni apellidos, porque ese es mi secreto profesional. Ah, pero lo han experimentado, ¿no? Lo han experimentado, sí, sí, sí. ¿Qué es ser madre, ser mujer, doctora? Es una ONG a la cual pertenezco. Trabajamos en África desde hace siete años. Bueno, somos mujeres al servicio de mujeres africanas. ¿Solamente mujeres? No, ya no. Antes éramos mujeres, ya tenemos a varios hombres, pero la mayoría somos mujeres, el equipo fundador. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues trabajamos en el campo de la obstetricia y la ginecología allí en varios países africanos, Senegal, Togo, Cabo Verde y Gambia. ¿Cuál es la última experiencia que has tenido? Hace 15 días he estado en el archipiélago de Cabo Verde haciendo una misión de pediatría. Y entonces hemos estado en un hospital trabajando con niños y nos hemos llevado a una sorpresa. Había una epidemia de dengue. En teoría, en Cabo Verde no existe el dengue. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad. Una enfermedad muy antigua que produce alteraciones neurológicas, digestivas, diarrea. O sea, es una enfermedad complicada. Se produce por la picadura de un mosquito que transmite el germen que lo produce. ¿Y qué ocurrió? Pues que nosotros no íbamos vacunadas de dengue. Porque si no hay, ¿para qué nos vamos a vacunar? Así que hemos tenido que estar todo el tiempo poniéndonos cantidades industriales de insecticida para evitar que nos piquen los mosquitos. Amigo Fer. Es que es complicado, ¿verdad? ¿Tú te ves en Cabo Verde? Bueno, en el verde no, pero a lo mejor si fuera azul. Bueno, si fuera azul a lo mejor sí que... Pero desde luego es un destino maravilloso, ¿no? Y lo quería preguntarle a la doctora García, es decir, ¿por qué Cabo Verde? Porque, bueno, me imagino que habrá muchísimos países en los que a lo mejor necesiten o requieran de vuestra ayuda, ¿no? Sí, pero nosotros estamos centrados en cuatro países, lo que te he dicho. Senegal, Tobo, Cabo Verde y Gambia. O sea, países africanos. Países africanos. Esta vez tocaba la misión ahí, en Cabo Verde, y por eso fuimos. Entonces, ¿qué hemos encontrado ahí? Pues que estamos en África, que hay muchas deficiencias, que sanitariamente hablando están mal. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con que somos médicos, que tenemos unos ciertos conocimientos, que hemos llegado allí, nos hemos encontrado que aunque no tenemos ni medicamentos ni medios, entonces allí la gente se muere. Entonces, ha sido una catarsis profesional este viaje porque nos hemos encontrado con casos de muerte y gente muy joven. Se nos ha muerto un bebé de seis meses, una bebé y una chica de 20 años. ¿Motivos, medios? ¿Cuáles han sido realmente los motivos? ¿Cuáles han sido los fallecimientos? Pues mira, la bebé fue porque cuando llegó al hospital realmente venía en una deshidratación extrema. Y entonces nosotros tratamos de remontarla poniéndole una vía, pero no nos dio tiempo a remontarla, no nos dio tiempo a deshidratarla. Nos convulsionó y ahí se quedó. Aunque le hicieran la RCP, pues no hubo manera de salvarla. Sobre todo porque es, a ver, personas que están directamente conectadas, querido Charlie, que están conectadas, ¿no? Que están viviendo y están día a día pues haciendo una cosa tan sumamente maravillosa como es ayudar al prójimo y sobre todo tratar de ayudar y salvar vidas. Es decir, que no somos conscientes. Los que estamos aquí en las grandes ciudades, en el otro mundo, como digo yo, que lamentablemente muchas veces no paramos en... Ahora hemos estado recientemente y estamos viendo y todavía seguimos padeciendo la fatalidad que hemos sufrido en España con el problema de la dana, ¿no? Y la cantidad de afectados que hay y sobre todo de la ayuda en la que hemos podido comprobar, obviamente, de la posibilidad de poder tantas personas tan buenas y tan orgulloso de ser español de ayudar unas a otras, ¿no? Pero siempre y cuando la medicina, claro, tiene que intervenir en ese tipo de situaciones. ¿Qué experiencia has tenido anterior a África? ¿Has estado en algún otro país en el que...? Sí, sí, sí. He estado en los otros tres. Bueno, en Gambia no hemos ido nunca porque la figura de la mujer es un poquito complicada, ¿vale? Allí van nuestros chicos. Pero en Senegal y en Togo sí. Lo único que pasa es que el tema de... ¿Por qué es complicada? Me refiero, te refieres a complicada por el mero hecho de ser mujer, no por la religión o por el... Sí, por el hecho de ser mujer. Lo tenemos complicado allí. Entonces, a ese país solamente van los chicos de la ONG. Nosotros hemos estado en Senegal y en Togo y, bueno, hay muchas deficiencias. Pero yo realmente lo que me he encontrado esta vez con la muerte así tan de cerca, tan de frente, no la habíamos vivido nunca. Hay problemas, pero de otro tipo. Pues más de, yo qué sé, de logística, de medios, de medicación y tal. Pero no ha desencadenado ninguno de estos viajes que hemos hecho. Nunca ha habido muerte. Las muertes no las hemos encontrado aquí, en Cabo Verde. ¿Cómo son los hospitales allí? Pues, a ver, los hospitales aquí crecen en altura, los nuestros, ¿no? Allí son en extensión. Porque si allí hay algo, es terreno, ¿no? A lo mejor para irte de un módulo a otro tienes que andar un kilómetro y pico de patio. ¿Cómo son los hospitales? Pues, concretamente en Cabo Verde no es que estén mal. Porque yo he estado en Senegal, por ejemplo, y son hospitales que se te están cayendo, que tienen las paredes destrozadas, que están apuntaladas por todas partes. Aquí no. Pero lo que sí hay es mucha falta de sanitarios y de medicación. O sea, de medios. De medios, sí. ¿Y la tecnología ha llegado a Cabo Verde? Bueno, mucha tecnología tampoco es que tengan. ¿Por qué? Pues, porque allí lo que falta es mucha formación. Se dan muchas maquinarias médicas, ecógrafos, radiólogos, todo esto se da, se dona, pero no se les lleva allí a un técnico que les enseñe. No se les forma. No. Y al no haber formación te encuentras con todo este aparataje por allí, por los pasillos, y que, bueno, se están oxidando porque hay humedad. O sea, están en desuso. En desuso porque no hay formación y no se puede usar. ¿Y cuál es el motivo de por qué no hay formación? ¿Por qué no se le aplica una formación específica para esa máquina y que le den un buen uso, ya que la tienen allí físicamente, de forma presencial? Ya, pues mira, el tema de la educación en estos países es bastante complicado. ¿Por qué? Son muy pocas las chicas, por ejemplo, que estudian, son más los chicos, pero la mayoría no son gente universitaria. Entonces, tampoco se forman en el país, en las universidades del país, se van fuera. Los de Cabo Verde, concretamente, se forman sobre todo en Cuba. Por eso todos hablan español, nosotros hemos hablado español con ellos. Pero, al volver, son pocos los que vuelven. Muchos se quedan fuera, son como esta fuga de cerebros. Y ese es el problema que ellos tienen, que no hay mucho sanitario. Y claro, si hay pocos sanitarios y pocos medios, pues es poco lo que se puede hacer realmente por la población. Y sobre todo, cuando hay detrás gobiernos que muchas veces en estos países, lamentablemente, están gobernados. Bueno, en Cabo Verde, no mucho. No hablo de Carbo en este caso, pero en muchos países africanos, pues sabemos cuál es la situación que hay, que es política y nacional que tiene el país, que está en manos de tiranos o de dictadores o de gente mala, como digo yo. ¿Cada cuánto tiempo la ONG hace el viaje a África? O al final, los socios cooperantes, ¿cada cuánto tiempo o con qué frecuencia suele ir a África? Pues viajes a África se hacen bastantes. Lo que pasa es que no siempre vamos todos. La presidenta, que es una presidenta, sí que va, va a todos los viajes y luego los demás, unas veces vamos uno y otras veces vamos otro, depende de la misión que se vaya a llevar a cabo. Pero te puedo decir que al cabo del año puede haber cuatro, cinco, seis viajes. La mayoría del trabajo lo hacemos desde aquí porque nosotros, nuestros equipos están allí, son equipos locales. Nosotros hemos ido a formar, a darles cañas para pescar, no para no darle peces. A aprenderle. Claro. Hacemos formación. ¿Te das cuenta, Charlie, que ellos sí que no tienen miedo a la muerte? ¿Tú tienes miedo a la muerte? Depende del momento. Fíjate, depende del momento. Yo veo, oigo hablar a la doctora García y que nos ha contado y nos está contando tan buenas, tan buenas, sobre todo respuestas a muchas cosas que la gente se ha planteado muchas veces, aunque no lo cuente, nos lo hemos planteado siempre, ustedes en su casa y nosotros aquí, como he dicho antes, pero sí que es curioso que gente que se ha besado y que se decide ir a un país en el que no se sabe lo que se va a encontrar. Sí, absolutamente. Creo que merece muy mucho la pena y sobre todo tener en consideración a todas estas personas que no vemos y que no salen en televisión, que lamentablemente la gente que sale en televisión es la que menos muchas veces importa. Lo que importa está detrás de las cámaras y muchas veces tratamos, en este caso, en la quitamiedos, aquí vamos a tratar de llevar también a personas que a lo mejor no están detrás de la cámara y que son muy interesantes también para su vida. Personas vitamina, querido Fer. Personas, 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 personas sensación positiva, como digo yo. Efectivamente. Doctora, ¿tiene miedo a la muerte? No, en absoluto. Lo dice con la boca pequeña. No, no, te lo digo con la boca súper grande. Lo digo con la boca pequeña. No, nada, nada, ningún miedo a la muerte. Me da miedo otras cosas de la vida, pero de la muerte no. Yo creo que lo hice con la boca pequeña pero es una broma porque es una broma pero es una broma real. Es decir, porque no os acordáis el chiste este famoso que decía, es decir, uno empieza a tener miedo, empieza a creer en Dios o empieza a tener fe cuando empieza a caer el avión. Es decir, cuando se desprende el avión. En este caso, grandísimo testimonio, de hecho, cuando en el río Hudson americió... Sí, un avión, un avión, sí, que afortunado, o sea, salvaron la vida. Sí. Doctora, ¿estás preparada para el desafío del cubo? Bueno, veamos, creo que sí. ¿Sí? Sí. Pues nada, antes de los machos que vienen curvas. Pues nada, vamos con ello. Amigo Fer, ¿te atreverías a poder cambiar lo cotidiano en extraordinario? Hombre, me costaría, pero lo intentaría. Fenomenal. Tenemos la piedra filosofal del porqué, audiencia. Porque lo cotidiano y lo extraordinario se cambia con nuestros amigos de salsas, la vieja fábrica combina con todo. Fer, ¿tú te atreves a transformar lo cotidiano en extraordinario? Me encantaría, Charlie. Te voy a dar la piedra filosofal. A ver, cuéntame. Salsas, la vieja fábrica combina con todo. Mira, Fernán, lo que me han mandado mis amigos de la vieja fábrica. ¿Son estas? Menuda pinta tienen, ¿no? Son unas salsas súper originales que sirven para todo tipo de platos y comidas dulces y muchísimos usos. Y veo que vienen tres en el paquete. Correcto, lo puedes usar para carnes, pescados, tortillas, hamburguesas, verduras, ensaladas, walks. Vamos, lo que pilles. Sí, ya veo, está de mango y cebolla, ¿no? Correcto, estas llevan un toque ácido y va con solomillo, alitas, salchichas. Anda, también tomate y pimiento, qué pasada, ¿no? Estas, con todo tipo de queso se sale, las pones con una tosta, con un curado, con un azul o de cabra, con cualquier snack, patatas o nachos. Y cuéntame de esta, de dulce, de pimiento y jalapeño. El remate, querido amigo, pescados, brochetas, gambas, pulpo, cualquier carne, si es que salsa la vieja fábrica, enganchan, están de vicio y ahora que se acercan las navidades, las pones en cualquier plato y luego busca pan porque rebaña seguro y recuerda, dependiendo de ustedes de convertir lo cotidiano en extraordinario, con salsa la vieja fábrica combina con todo. Ya lo saben que si queremos cambiar lo cotidiano en tradicional, solamente salsa la vieja fábrica combina con todo. Por cierto, tienes una camisa estupendísima, preciosa, querido Fer. Doctora, ¿la has visto? La camisa tan bonita que lleva mi compañero Fer. Preciosa. Pues es casualmente exactamente igual que la de mi compañero Charly. Lo veo, lo veo. Son camisas que son muy bonitas. Son las mismas. Son las mismas camisas. Con distintas perchas pero las mismas camisas. Exactamente. Y viene del mismo diseñador y de la misma marca. ¿De dónde viene? De Paco... ¿En serio? De Paco Cecilio. Pues exactamente. De Paco Cecilio. Aquí le mandamos un señor de abrazo. Muy bien presentaditos. Un fortísimo abrazo, Paco. Eres un crack. Para ti siempre. Fenomenal. Bueno, pues ha llegado el momento. El momento de la segunda parte del programa. La segunda parte que es el punto sobre las IES. Una idea magnífica. Después les explicaremos de dónde salió esta fuente de inspiración. Unas preguntas donde, doctor, hay que estar preparado. Es un grandísimo desafío. Son preguntas no de respuesta directa como dijimos al principio. Son preguntas muy reflexivas y sobre todo preguntas que no son comprometidas. ¿Estás listos? Sí. Vamos con la primera. Con la primera pregunta estamos hablando de miedos. Por la primera pregunta, señores, audiencia, compañero Fer, doctora, Adriana Gil, vamos con la primera. ¿Qué es lo que le da miedo? La muerte no. Me da miedo una vida de dolor, de sufrimiento, de dependencia por una enfermedad grave, pero por lo demás, la muerte es miedo, no. Ninguno. Ni alguno pequeñillo que haya por ahí. Ni a las arañas. A las arañas, sí. Ni a las cucarachillas. A las arañas, a las cucarachas, a los ratones, reptiles. Pero tampoco es un miedo. Pero si pusiéramos en escala, en escala, ¿qué es lo que le da miedo? Como primero, como primer referente, que le pase algo a mis hijos. Es lo único que me da miedo. Bueno, ahí ya tenemos a uno y es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Lo que tenemos hijos, querido Charly, eso es una de las cosas que, por supuesto... Es nuestra kriptonita. Sí. Es parte de nuestra vida. Es decir, igual que la vida la que nos deja mucho se queda en nuestro cuerpo, porque llevamos la esencia de ellos, aunque nos abandonan. Yo le voy a hacer una pregunta a la doctora, querido Charly, que yo creo que... Ahí la dejo. Digo, porque es muy... Yo creo que es muy concreta a la vez que es muy abstracta. Muy abstracta. ¿Qué es lo que más miedo le da? O sea, ¿qué es lo más extraño para usted? Lo más extraño que ha vivido, que ha sentido, que ha... Lo más extraño. En su vida personal o en su vida profesional, me da igual. A ver, extraño, extraño... Algo que le haya causado de alguna forma una sensación diferente. Todos pasamos momentos que son... Pues mira, cuando yo terminé la carrera era una científica, científica, una mujer de ciencia. Luego, las experiencias de mi vida me han enseñado de que hay otras realidades que no se explican solamente por el método científico. Ya no soy tan pura científica como antes. Entonces, yo me he encontrado en mi vida profesional con gente muy especial, muy singular, no solamente que me han contado esto de las experiencias cercanas a la muerte, sino otras cosas que han pasado que te hacen pensar, bueno, todo se tiene que explicar con la ciencia. Hay cosas que no se pueden explicar, lo cual no significa que no sean ciertas y que no sean una realidad. Y que sean, pertenezcan a lo mejor a otro tipo de estudios, quizás que sean a lo mejor de otra... Quizás son otro tipo de estudios, sí, pues por ejemplo, ya que estábamos hablando de las experiencias cercanas de la muerte y de trascender y demás del alma y todo esto, hay gente que te habla de que ven espíritus y cosas de estas. Yo no sé si será verdad o mentira, no lo sé, porque yo no los veo, pero ellos te lo cuentan y te lo cuentan con bastante rigor. O sea, tú dices, ¿estará loca ella o estaré loco yo? ¿Se ejerce la medicina mejor o peor con la teología cerca? Vaya preguntilla. Sí, complicada. Creo que se ejerce mejor con la teología cerca, sí. Es más fácil. Es más fácil. La gente que tiene creencias llevan mejor determinadas patologías. Las superan mejor que otras gentes que no tienen creencias. Es que la fe te ayuda. Esa pregunta estaba fuera de escaleta, es que me ha surgido como digo, me se lo tengo que preguntar. ¿Cuál es el mayor logro? Creo que mi mayor logro ha sido elegir muy bien mi profesión, porque me permite hacer día a día lo que yo creo que es más gratificante para un ser humano, que es ayudar a otro ser humano. Magnífico. Totalmente cierto. Pues la realidad es que sobre todo porque, a ver, todos tenemos en nuestra vida nuestro mayor logro, o queremos cuál ha sido, pero vamos olvidando los que hemos tenido antes. Es decir, que como vienen consecutivos, la doctora ha contestado muy conscientemente, muy acertadamente, no me refiero. Pero siempre nos hemos querido, la pregunta, el cubo es también tela marinera, ¿qué es lo que quiero aprender? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué querría la doctora García? Aprender. A decir no, que no sé. Complicating. Bueno, eso lleva, eso hay que ir a la escuela y hay que... Sí, es complicadísimo decir que no muchas veces. Eso me pasa muchas veces, yo creo, y sobre todo, cambiando el tono de la conversación, sobre todo porque las respuestas a las que le estamos sometiendo a la doctora del cubo, es decir, saber que decir no, porque a mí cuando me ofrecen siempre una cerveza, o un vinito, saber decir no, es que cuesta tanto. Cuesta tanto, sí. Es como estamos hablando y sobre todo hemos hablado de la muerte y del miedo a la muerte, estamos hablando del tema sobre el miedo a la muerte cuando hay otros doctores y otras personas que se dedican a intentar lograr que sea lo más longevo que es la vida, ¿no? Es decir, ¿cuál es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero aprender? Quiero aprender a decir que no, que no sé. O sea, que si le invitan a un vinito y usted doctora dice venga, vamos, a tomar un vinito. En ese tema no tanto, yo me refiero más en el tema personal, ¿vale? Yo tengo una actividad en la que estoy relacionada con personas todo el día, muchas personas y todo lo que me piden siempre sí, en detrimento mío, de mi tiempo, de mi salud, de mi lo que sea y no sé decir no. Eso es importante, eso es importante, Charlie, porque muchas veces cuando ya sabes que en el mundo que nos rodea y demás, en el mundo laboral, en el mundo familiar, claro, el no saber decir que no muchas veces te puede llevar a consecuencias terribles, ¿eh? Sí. Es decir, después que te pide tu hija para comprar teta, pues no saber decir que no, tienes que decir un momento, oiga, a ver, alguna vez siempre tienes que afrojar un poquito, ¿no? Pero es difícil, yo creo que Charlie el severo. Vamos con la penúltima, no con la última, con la penúltima. ¿Cuál es su mejor amigo? Es mi mejor amiga, se llama Tina, una persona extraordinaria que tuve la suerte de que la vida cruzase en mi camino que siempre está ahí, es una amiga de verdad, para lo bueno, para lo malo, siempre hay como... ¿Por qué? Porque creo que es mi amiga de verdad, ¿eh? Porque amigos es fácil tener, muchos para la juerga, conocidos, efectivamente. Amigos de juerga, esos son fáciles de encontrar. Amigos que están en lo malo, no están fáciles. Todas las noches, amigos de juerga, para tomar cervezas. No hay falta ni ser conocido, simplemente con que te juntes al lado. Y si te metes en política, no te quiero contar yo, si tienes amigos, los amigos están más en el partido contrario que en el partido tuyo. Sí, sí, sí. Es curioso. ¿Y de qué conoces a ti? ¿Por qué tiene? Porque seguramente no se estará viendo. Empezó siendo paciente mía, hace ya veintitantos años. Y bueno, esto que es, que congenias con esta persona desde el minuto cero. Y hemos tenido mucha relación y nos hicimos muy amigas. Pues algún día tenemos que hablar, querido Charlie, vamos a hablar de un tema de miedo a tener relaciones con personas, a relacionarse. Seguramente que se estirá una fobia, sobre todo, el miedo al poder ser una persona y convivir entre los individuos, que seguramente muchas veces vemos que hay gente que es más retraída, que es más introvertida y no quiere relacionarse. Le voy a hacer una pregunta a la doctora. Antes de que se vaya, le tengo que formar una pregunta, pero sí, 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 sí. Es decir, ¿cuál es su mayor tesoro? Mis hijos, está claro. Es cristalino. Pero bueno, sí, pero... Es cristalino. Vale, sí, se lo compro, doctora, porque aquí también tenemos hijos y ustedes muchos de los que nos están viendo tienen hijos, ¿no? Pero aparte de... quitando los hijos, que es lo más bonito que uno puede tener, estoy seguro, y aparte de los padres y la familia, ¿cuál es su mayor tesoro? Mi mayor tesoro... Pues creo que mi mayor tesoro ha sido hacerme médico y poder participar en la ONG en la que participo, porque es gratificante, no lo siguiente, lo que te comentaba antes, poder ayudar a otras personas que realmente lo necesitan. Eso es maravilloso, tener la posibilidad. Contar con las herramientas, contar con los conocimientos para poder ayudar a mucha gente que lo necesita. Creo que ese es un gran tesoro que tengo, sí. ¿Hay alguna manera de poder hacer donativos a la ONG? Sí, claro que sí. Por favor, ahí está la audiencia. Vale, pues necesitamos socios, por supuesto que sí, y se hacen socios a través de la página web, que es www.sermadresermujer.org. Repetimos, www.sermadresermujer.org. Por favor, necesitan socios. No lo he cogido bien, Charlie, ¿me lo puedes repetir, por favor? Era www.sermadresermujer.org. Jorge, por favor, métanse en la web y sean socios. Estoy ause por una buenísima causa. Salvemos niños. Hombre, es lo más importante y sobre todo que salvemos niños, no, salvemos vidas. Aparte, un niño no deja de ser una vida más, ¿no? Totalmente. Pero si hay algo que es fruto de la esperanza es de un ser vivo, es ver un niño. Y más aún, personas inocentes, porque son personas inocentes sin ningún tipo de maldad. Sí. La verdad es que tiene la doctora una trayectoria aparte de una bellísima y sobre todo ya no ilustrativa sino de serenidad del trabajo que desarrollas, ¿no? Por hacer el bien a los demás de una forma, entre comillas, altruista. Porque al fin y al cabo la ONG va a países que lógicamente no tienen un desarrollo en medicina y además no tiene, yo creo, un valor eso incalculable en cuanto a la posibilidad de poder, como uno, realizarse. ¿Tendrías problemas de ir a un país más aunque sea peor? Es decir, que las condiciones de la vida sean condiciones peores a los que ya has estado. No, no, no. En absoluto. Lo único que pasa es que nosotros tenemos una logística que llega hasta donde llega de momento. Estamos creciendo. Tenemos peticiones para ir a otros países porque ya somos una ONG bastante conocida y hay peticiones para que vayamos a otros sitios. De momento no contamos con la infraestructura necesaria, pero tenemos también peticiones de toda Sudamérica, de los países del sureste asiático y algún día probablemente vayamos. Claro que sí, de momento estamos centrados en los que estamos. ¿Solamente sanitarios hablamos? Bueno, hoy por hoy sí. Ahora mismo solamente somos todos sanitarios. Pero ya tenemos en mente abrir el abanico de nuestro trabajo y empezar a tener cooperantes. Pues yo ante las cámaras y ante la audiencia me marco en la pole. En el momento que se abra hilo Carlos Moralo lo dice en las cámaras. Marcha con la doctora África. Yo... Encantada. Yo, si puedo, también voy. O sea, si me dejáis un huequecillo yo me apunto. Seguramente que también irá. Yo me apunto. Si debemos abiertamente a las cámaras y a la audiencia en el momento que ser madre y ser mujer puedan ir personas que no sean sanitarias los dos seremos los primeros que estaremos en la pole. En primera línea de batalla. Porque yo creo que es necesario. Yo creo que ese tipo de gestos y sobre todo ese tipo de... Vamos a predicar el ejemplo. No, claro, evidentemente. Y lo hemos visto ahora con tanta gente que se ha visto afectada con la dana. Es decir, que realmente no sabemos el país tan maravilloso que somos. Absolutamente. Es decir, de gente absolutamente sin ningún tal que lo hemos comprobado y lo estamos viendo día a día que ha sido capaz de echarse a la carretera e ir para allá con un cubo y simplemente una fregona a tratar de ayudar. Fíjense el ejemplo que estamos dando a otros muchos que están en otro púlpito que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros y que se supone que administran a los que hacemos este tipo de cosas. Querido Charlie, yo creo que... Doctor Adriana, un inmenso placer el que hayas podido inaugurar este programa hipernovedoso con... te hayas enfrentado con esa valentía, con ese valor, con ese coraje, con esa pasión, con esa perseverancia a las preguntas del cubo. Si la tuviéramos que evaluar, creo que no hay nota para poder evaluar a la doctora. Hombre, yo... Lo dejamos en matrícula de honor como una nota mínima. Ustedes saben lo que es cum laude, ¿no? Pues evidentemente, a ver, está clarísimo que el trabajo final de carrera yo creo que lo ha hecho excepcionalmente bien. Vamos. Y volvemos a repetir de nuevo, por favor, que necesitamos socios. www.sermadresermujer.org Por favor. Querido Charly, yo creo que... Estamos llegando a la parte final del programa. Estamos, yo creo que ya... Tenemos que ir finiquitando lo que tenemos hoy de este programa tan maravilloso de hablar sobre el miedo, yo creo que el miedo que todos hemos tenido, que tenemos todos y hasta que nos acompañara, decía el inicio del programa, querido Carlos, que el miedo lo tenemos desde que nacemos. Nadie es capaz de poder recordar esos momentos tan sumamente difíciles que tuvimos que pasar cuando nacemos y venimos a la vida del vientre de nuestra madre porque nadie me lo ha contado, ustedes intenten recordar a ver esos momentos que eran... Y de aquello que luego pues pasamos, como hemos dicho hoy, como se está hablando con la doctora García, sobre el miedo a la muerte, pasar a esa fatídica o no tan fatídica situación que vendrá después de esto que nosotros denominamos como vida tan maravillosa que muchas veces a mucha gente nos acompaña. Charlie. Por último, ya cerrando el programa, vamos a hacer una reflexión que iremos alternando de forma alterna, tanto Fer como yo. En este caso, pues me ha tocado, esto es así. Y son tres agradecimientos, pero hemos hecho un cambio de rumbo, es decir, en vez de una reflexión queremos hacer un enorme agradecimiento. en primer lugar a aquellas personas que han sido provocadas por la DANA o una tragedia en España, que España cuando ocurre algo España se une porque la unión hace la fuerza. Queremos agradecer a todas aquellas personas que han hipotecado su tiempo, que han gestionado, que han recopilado alimentos, que han ido al sitio presencial, tanto los que no como los que sí, porque son auténticos héroes con mayúsculas. También nos queremos unir al dolor de aquellas familias que han tenido alguna pérdida. Por otro, lo queremos agradecer que la parte visible de Fernando, porque esta vez sí que le voy a llamar Fernando con todo su nombre y su apellido, Fernando Fanego y Carlos Moralo, la parte visible está bonita, pero hay una parte que no se ve, donde este programa lleva muchos meses, muchos meses de trabajo, hay un equipo detrás de muchas personas que han estado trabajando día y noche, productores, ejecutivos, directivos, cámaras, imagen y sonido, patrocinadores, audiencia, un equipo detrás que es enorme, donde ha conseguido que este proyecto que emprendimos hace ya unos meses haya convertido en realidad. Especialmente queremos agradecer a la persona más joven del equipo, Marta Moralo, que ha estado ahí trabajando día y noche. Y sobre todo después, por último, todo esto está basado en una fuente de inspiración, una fuente tanto de Fer como la mía. Al final, cada uno tiene su propia fuente, pero sí que es cierto que cuando ya teníamos medio consolidado el proyecto, un fin de semana fui a Barcelona, tengo que agradecer a tres personas en especial porque al final dije Fer, está un fin de semana en Barcelona y he consolidado el proyecto ya mentalmente. ¿Cómo lo ves? Lo compartí con él y efectivamente creo que con el equipo detrás le hemos podido empujar y está aquí el Quitamidos en su estado puro. Mi querido amigo Marc, derrocha empatía. Mi loquita amiga Evita que al final tiene una grandísima apertura mental y sobre todo a mi queridísima amiga doctora Zeida donde es una inteligencia en estado puro y es una grandísima portadora de valores. Con esto, gracias, gracias, y más gracias y nos vemos aquí el próximo domingo 1 de diciembre en el Quitamiedos en Distrito TV y lo más importante de todo sean felices. es que deben ser felices. Es que deben ser felices.